... Alma Tierra recorrerá ese España interior en futuras exposiciones... ...pero Acción Cultural Española quiso que el periplo... ...se inicie en uno de los territorios representativos del trabajo... ...el de la provincia de Huesca. Nuestra satisfacción porque Huesca sea el punto de partida del recorrido... ...que esta exposición va a realizar por el resto del país... ...y lo hace en el marco de nuestro programa cultural de la imagen Visiona... ...que lleva con este su séptimo año consecutivo en torno al fomento... ...y la difusión de la imagen como creación artística y de pensamiento. Ya el año pasado el tema central de Visiona fue la despoblación... ...y el hecho de comenzar esta nueva edición con esta exposición que presentamos... ...que dice mucho de que es una problemática que pese a llevar décadas con nosotros... ...es nuestra realidad, comienza a calar entre los diferentes ámbitos de la sociedad. La exposición Alma Tierra que puede verse hasta el 6 de enero en la Sala de Exposiciones... ...de la Diputación Provincial es una selección de las 158 fotografías... ...que conforman el libro del mismo título coeditado por Ediciones Anómalas... ...y ACE en el que imágenes y textos ofrecen una panorámica más detallada... ...de la cuestión de la despoblación. Co-producida y co-organizada junto con Acción Cultural de España... ...que es un link, es un puente perfecto entre nuestra programación del año pasado... ...que fue en torno a la despoblación y la programación de este año que va en torno al viaje... ...y en concreto en torno a los desplazamientos y las consecuencias en los territorios... ...en las identidades individuales y colectivas. Y creo que desde ese punto de vista el trabajo de Navia encaja perfectamente... ...este viaje fotográfico por la despoblación. Tanto el lector como el visitante verá la realidad de la despoblación... ...a través de 25 comarcas de la España interior, territorios como sobre Puerto... ...La Guarguera o el Monsec en la provincia de Huesca... ...y así una larga lista de territorios despoblados de la España interior. De un programa tan interesante como es Visiona, del que yo había tenido noticias... ...pero tampoco voy a presumir que lo conocía desde yo porque no era verdad... ...lo conozco mejor ahora, me habló de un programa, pero sobre todo me citó Huesca. Claro, Huesca ya en el proyecto en el que yo estaba trabajando, entonces era un proyecto... ...ahora es un trabajo, Huesca ocupaba un lugar central. Huesca es un territorio muy ligado, como sabemos, a la despoblación... ...en muchos sentidos, pero también es un territorio muy ligado a una obra... ...que para mí era muy importante en este trabajo, que es La lluvia amarilla... ...de esa especie de santo laico que en Huesca es Julio Llamazares... ...que solo falta sacarlo en andas, pero es verdad que fue una novela... ...que yo la leí antes de conocerle a él y fue uno de los motivos fundamentales... ...por los que nos conocimos y cuando Madrid andaba perdido en la nebulosa noche... ...de la movida madrileña, él, que era entonces un joven escritor... ...dió un aldabonazo en la puerta diciendo, esto también existe. Por un lado, una parte de la selección venía dada y en cuanto a las comarcas actuales... ...he partido de criterios muy técnicos, muy antropológicos, si quieres... ...incluso muy sociológicos, de datos, datos objetivos, mapas de población... ...envejecimiento, proyecciones demográficas, etcétera. Pero luego mi trabajo ni es ni quiere ser un trabajo científico... ...es un trabajo ante todo visual, es un trabajo creativo, llámalo como quieras. Entonces también me he dejado llevar por impulsos, ¿no? De repente me entero que en una... Bueno, en el caso de Huesca no voy a insistir, está la lluvia amarilla, está... Entonces quería volver, aparte que hay una persona que va a estar esta tarde con nosotros... ...que es José Luis Acín, que aparte de ser responsable del tema del libro... ...en el gobierno de Aragón y otras cosas, lo que es es un etnógrafo de primera calidad... ...que además ha participado ya en Visiona. Y yo siempre que vengo a fotografiar a Huesca, hago una parada en Zaragoza... ...y José Luis Acín me da la bendición, me transmite la sabiduría por osmosis... ...y yo ya parto para Huesca y para el Pirineo, he hecho un brazo de mar. Bueno, entonces José Luis Acín, en este caso, que ya te digo, lo tendremos aquí... ...en el caso de Huesca para mí era fundamental. Acín, Llamazares, la lluvia amarilla y tal. Pero hay comarcas, por ejemplo, a una comarca... ...Castilla y León. Para Castilla y León, yo podía haber ido a casi cualquier lado. Cuando tú miras el mapa demográfico del centro de la península... ...quitar Valladolid y quitar Madrid, que es mucho quitar, no hay nada. Es un gran vacío demográfico, no hay nada, hay muchísimo. Hay una riqueza cultural apasionante, pero digo, demográficamente... ...es un poco ese símil que usa Julio en el texto, que a su vez cita otro escritor amigo... ...a Manolo Vicente, que es esa idea de la pampana, ¿no? De que la península ibérica es una gran campana donde el metal está en la periferia... ...y en el centro un gran badajo, que es Madrid, y que al golpear resuena en todo el territorio. Resuena porque, para que se produzca resonancia, tiene que haber vacío, como saben los músicos. Entonces, bueno, esa idea hace que puedas viajar a casi cualquier lado. A través de 70 fotografías se viaja a una serie de comarcas o territorios naturales... ...25 en total de ocho comunidades autónomas. Estaremos atentos tanto a huellas de su pasado como a su realidad actual... ...conformada por personas que luchan por permanecer en esas tierras duras y hermosas... ...bañadas por una luz que no sabe de contaminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!